El desgajamiento de un cerro provocó la ruptura de la vía y descarrilamiento de más de 30 vagones del tren en la Comunidad de la Soledad del municipio de Acámbaro, Guanajuato. Al momento del descarrilamiento, los vagones cargados con contenedores fueron arrastrados más de 100 metros cortando arbustos y pastizales. Arrancó cientos de arbustos a lo largo de por lo menos 100 o 150 metros, donde fueron resbalando los vagones. Entonces, rieles y vagones quedaron uno sobre otro en un desnivel originado por el derrumbe, y otros más rodaron hacia el lado contrario dejando a su paso un panorama de destrucción. Trabajadores de la empresa ferroviaria ya trabajan en la reconstrucción de la vía ubicada entre los estados de Michoacán y Guanajuato. Este accidente se registró en el cerro, a varios kilómetros de la Comunidad de la Soledad o de cualquier área poblada, por lo que no hubo víctimas. Para Quasar TV, Sandra Saenz.